Hola, ¿cómo os vais? ¿Cómo va esa ejercitación? ¿Salen los ejercicios o no me salen? Mirá, en el vídeo cortísimo de hoy vamos a ver algo que nos faltó de segundo principio y de entropía, que es la variación de entropía en los gases ideales. Hay varios ejercicios en donde tenés que manejarte con lo que vamos a ver en esta clase. Si recordás, la variación de entropía se calcula como la suma integral exhaustiva de todos los pequeños intercambios de calor dividido la temperatura absoluta a la que ocurrió cada uno de esos intercambios. Y ese cálculo había que hacerlo sobre una evolución reversible definida, como las que vimos de los gases ideales en una de las clases que ya pasó. Acá te voy a mostrar esas mismas evoluciones típicas de los gases ideales cuánto vale la variación de entropía. Acá tenés este cuadro gigante, y vamos de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Primero tenemos la evolución isobárica. La variación de entropía se calcula haciendo este producto calor específico molar a presión constante por n, el número de moles, por el logaritmo neperiano de temperatura final sobre temperatura inicial. En la isocórica es exactamente lo mismo, pero en lugar de tener el calor específico molar a presión constante, se trata del calor específico molar a volumen constante. En la evolución isotérmica es igual al número de moles por la constante de los gases ideales, por el logaritmo neperiano de volumen final sobre volumen inicial. En la evolución adiabática, al no haber intercambio de color, esa es la definición de adiabático, la variación de entropía vale cero. Lo mismo pasa en los ciclos. Siendo la entropía una función de estado, si el gas arranca desde un estado, hace cualquier cosa, pero regresa a ese mismo estado, la variación de entropía también vale cero. Y en otra evolución cualquiera, que no sepamos de qué se trata, ni siquiera tendrá nombre, lo que tenés que hacer es buscar estados intermedios a los que puedas llegar por evoluciones típicas de las que aparecen en el cuadro, y sumas las variaciones de entropía hasta llegar al estado final. Voy a aprovechar que este vídeo es cortito para explicarte cómo hacemos para resolver esas sumas integrales. Es muy sencillo, no necesitas saber cómo lo hacemos, vos usas simplemente el resultado final de la operación, que es lo que acabamos de ver. Pero, por si tu curiosidad no te permite dormir, te voy a mostrar cómo hacemos uno. Por ejemplo, el de la evolución isobárica. Entonces, arranquemos de la definición. La variación de entropía es igual al diferencial de calor, pequeño intercambio de calor, nosotros lo decimos diferencial de calor, es la jerga de los físicos, dividido la temperatura absoluta a la que ocurrió ese intercambio pequeño de calor. Ahora vamos a recurrir a la calorimetría. Si recordás, la cantidad de calor en una transformación isobárica era igual al calor específico a presión constante, por el número de moles, por la diferencia de temperatura. Si tenemos un pequeñísimo intercambio de calor, se corresponderá con un pequeñísimo cambio de temperatura. Entonces, en lugar de escribir pequeño cambio de calor, escribimos calor específico a presión constante, por n, por pequeño cambio de temperatura, que en nuestra jerga es diferencial de t, todo sobre t. Bien, en las operaciones integrales, los valores constantes salen afuera de la integral. ¿Qué valores constantes tenemos? El calor específico molar y el número de moles. Entonces, ¿qué nos queda? Que la variación de entropía es igual a calor específico molar a presión constante, por el número de moles, por la suma integral de todos los pequeños cambios de temperatura, dividido la temperatura absoluta. Esa integral que quedó ahí tan resumida, la buscás en una tabla que resuelva integrales, o se lo pedís a la calculadora o a la computadora, si te bajaste un programa de cálculo diferencial. Además, vamos a integrar entre dos límites, inicial y final. Eso es lo que se llama una integral definida. Y por la regla de Barlow, eso es igual a el calor específico molar a presión constante, por el número de moles, por el logaritmo neperiano de temperatura final sobre temperatura inicial. Ahí al final hice una pequeña operación, porque la regla de Barlow te pide restar entre el estado inicial y el estado final. Y no tenés que olvidar que una resta entre logaritmos es igual al logaritmo del cociente. Y acá llegamos a la expresión que te aparecía en el cuadro que te anticipé al principio de la clase. En muchos textos vas a ver respuestas ligeramente diferentes. Bueno, lo que pasa es que no tenés que olvidar que esos cocientes, temperatura final sobre temperatura inicial, o los otros que aparecen en el cuadro, siempre se pueden reemplazar por alguna otra variable. ¿Por qué? Porque tenés de la ecuación de estado de los gases ideales esta relación, que vincula un estado inicial con un estado final. Por ejemplo, para una presión constante las presiones se cancelan. ¿Y qué te queda? Que volumen final sobre volumen inicial es igual a temperatura final sobre temperatura inicial. Y ahí haces todas las variaciones que te plazcan. El resto de los resultados y las fórmulas que te puse en el cuadro surgen de la misma manera, sin ninguna dificultad adicional. Todas hacen por el estilo y vos podés hacerlo. Y esto era todo lo que faltaba. Con eso terminamos toda la termodinámica. Te agradezco mucho la atención por todas estas clases de termodinámica. Te deseo mucha suerte en la resolución de tus ejercicios. Por ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.